Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. El gobernador de la Guajira, José María Ballesteros, se refirió al desabastecimiento de gasolina que existe actualmente en todo el departamento de la Guajira. El día de ayer estuve hablando con el ministro Tomás González. Hoy llega el viceministro aquí al municipio de Rivacha. Y ya espero que se confirme lo de la tarifa diferencial para nosotros, para acá, para el departamento de la Guajira. Pero que de la misma forma ya se va a suministrar desde Galapa para que no se siga presentando este desabastecimiento que se está dando acá. Se lo dije al ministro desde ayer y hoy a las cinco y media de la mañana. Le confirmé que necesito que se suministre inmediatamente aquí desde Galapa, que es en el Atlántico. El combustible que se necesita para todo el departamento. Porque a raíz de la situación que se venía presentando con Venezuela, ya lo sabíamos lo que iba a ocurrir. Y en estos momentos estamos desabastecidos. Pero necesitamos que el subsidio sea igual a Norte de Santander. Oiga, muy crítica para nosotros los transportadores, que tenemos un compromiso con varias empresas y no conseguimos combustibles, sino a valor alto. Y nos toca perder casi el mayor del tiempo acá y entonces la empresa nos perjudica eso. Pero sí, sí nos están despachando acá. Gracias a Dios nos están despachando acá. Grave, grave. Estamos con una tristeza tremenda aquí en esta zona porque aquí abunda la gasolina y mira cómo estamos hoy. Está a 70 mil pesos, donde antes estaba 16 mil, alzado al 400% prácticamente. Que se ponga la mano en el corazón y nos ayude. Esto fue todo en esta emisión, informó Miller Choles Medina con la cámara de Gustavo Mindiola para Noticias Guajira Channel.